Sí, hola, ¿qué tal? Soy yo, Spiderman. Un saludo para todo el Meripodcast de Meristation, de parte de vuestro gran amigo y vecino, Spiderpony. Meripodcast, el podcast de Meristation. Muy buenas a todos. No soy Juan, tampoco lo pretendo, pero voy a presentar yo el segundo podcast de esta temporada, ya que hemos decidido que a las estrellas, cuando ya tienen una edad como es la de Juan, pues le tiene que dar descanso para que puedan rendir al máximo. Así que hemos decidido, pues, ir rotando un poco más al equipo del Meripodcast con caras nuevas que, bueno, no las vais a ver, pero sí con voces nuevas que van a ir incorporándose aquí, que vienen de colaboradores, de otras secciones de la revista, etcétera, para darle un poco más de variedad y color, pues, a los podcasts que vamos a grabar. Hoy es lunes, vosotros lo vais a escuchar martes si Dani está inspirado y si no miércoles. Y, bueno, esperamos que la temporada, pues, funcione sin demasiados problemas, aunque creo que si no hubiera problemas no sería el Meripodcast, ¿no? Así que, sin más, yo soy Salva y voy a presentaros un poco quién tenemos hoy aquí. Tenemos al indomable, el que no falla nunca, que es Motenay. ¿Cómo estás, Mote? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, chicos? Un placer volver al Meripodcast una semana más, dos semanas seguidas. Ya llevo récord, soy récord. Y taberna de por medio, o sea, a ti se tiene que pagar el doble ya. A full, a full, o sea, como se entera al ver, madre mía. Tenemos a Sergio también, que vuelve de unas merecidas vacaciones. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, pues, muy bien. Ya con ganas de volver a sentir la radio en lata de Meri, que la semana pasada os escuché y ya tenía ganas de volver. Así que hoy, eso, a ver qué tal se nos da. Con nosotros está Fran Falso, Fran G. Matas. Paco para los amigos. ¿Qué tal, Paco? Pues muy bien, un placer, como siempre, estar por aquí. Y la verdad es que este año ha empezado a tope, o sea, este año, en lo que se refiere a videojuegos, el año comienza en septiembre, ¿no? Y hemos empezado, pues, que sí, con Spider-Man, Dragon Quest, en definitiva, varios juegos que toda la gente que sienta pasión por esto y que, y en especial si se quiere dedicar a la crítica del videojuego, ¿no? Como en nuestro caso, deberíamos jugar, ¿no? Pero, bueno, a alguien que es un irresponsable y lleva ya como 60 o 70 horas a destino a Forsythken y así seguiré. Bueno, no están mal invertidas las horas, ¿no? Tenemos a otro veterano que creo que repite, también estuvo en la primera jornada del MeriPodcast, que es Joaquín Relaño. Pues nada, muy buena, hombre. Y nada, he venido aquí sobre todo para analizar esa obra maestra absoluta que es el SNK Heroínas, ¿no? Ya la pude analizar en la web y ahora aquí en el podcast, hombre, que también hay que seguir hablando de este gran videojuego. Bueno, bueno, también, SNK también trae cosas buenas, ¿eh? Que luego lo vamos a comentar. Y el invitado especial, que espero que se pase más por aquí, que ya lo tuvimos el año pasado, creo que por estas fechas cuando hablamos de Assassin's Creed Origins, que es un colaborador nuestro, que ya lo conocéis todo, que es Borja Ruete. ¿Cómo estás, Borja? Hola, muy bien, con ganas de empezar a hablar y estuve con Far Cry, no con Narsiscript. Se está convirtiendo en el chico Ubisoft. Exactamente, y yo también tengo que decir que SNK Heroínas, obra maestra. Estamos los dos de acuerdo, Borja, como debe de ser. Ya tenemos un reraño, ¿eh? Ya esa plaza está cubierta. Lo bueno es que yo creo que Borja no se va a extender demasiado. Pero bueno, hechas las presentaciones, vamos al lío. Hoy vamos a tocar tres temas principales, así que empezamos por el primero. El primer tema es casi obligado, es hablar del Nintendo Direct. No vamos a centrarnos en el tema del online de pago, porque ya lo tocamos largo y tendido en la taberna, desde un punto de vista... En el mejor programa de MiriStation, quieres decir. Bueno, y yo diría que de YouTube en general, ¿eh? Sí, bueno, pero tampoco queremos de YouTube. Aprovecha que no está aquí, Juan, para rebatirlo. Exacto. No, y si no siempre me pueden dar un dinero a mí y ya hacer una llamada de Hangouts. No me hables de eso. Pero bueno, queríamos hablar del Nintendo Direct, que si no me equivoco se hizo el jueves pasado, a la medianoche del viernes, y en el que básicamente Nintendo nos presentó una serie de títulos a corto y medio plazo, tanto para Nintendo 3DS como para, sobre todo, Nintendo Switch. Destacando nombres, yo creo que los más importantes fueron Luigi Mansions 3, el nuevo Animal Crossing, que Game Freak, los de Pokémon, están haciendo un RPG nuevo que se llama Town. Y lo primero que queríamos hablar, pues eso, es qué os pareció el listado de juegos, qué os pareció el Nintendo Direct, y luego vamos a entrar un poco más al detalle sobre la estrategia de Nintendo en estos meses y este segundo año de Switch, que yo creo que, bueno, tiene luces y sombras y seguro que estaría bien comentarlo entre todos, ¿no? Así que me gustaría primero escuchar un poco a Sergio a ver qué nos puede explicar, qué vio y qué sintió él, que, bueno, pues sigue de cerca a la actualidad y que Nintendo es una de las compañías que más tocamos, ¿lo sabe, Mote? Sí, sin duda. Ay, sí. Bueno, creo que a nivel general se trató de un Nintendo Direct bastante sólido en cuanto a cantidad de anuncios y sobre todo también un Nintendo Direct bastante más consciente del que vimos en el E3, ¿no? Que tenía mucho más centrado el tiro en Super Smash Bros. En este caso la cosa empezó muy fuerte, empezó con un título que se llevaba pidiendo desde hacía muchísimo tiempo, con ese Luigi's Mansion 3, del cual en estos momentos todavía no sabemos el estudio de desarrollo que está al cargo, todo hace indicar que será Next Level Games, a ver si nos responde Nintendo al respecto. Y, bueno, pues a partir de ahí también hubo una clara declaración de intenciones de seguir cultivando un poco el catálogo de títulos de Nintendo 3DS, mucho remasterización de títulos de Nintendo DS, de Wii, etcétera, con Kirby en el reglo de los hilos, Mario y Luigi en el viaje de Bowser, el remake de Luigi's Mansion, pero después de todo eso, de confirmar que para 2019 va a haber un poquito de 3DS, se pasó con Switch, y como decíamos, pues bueno, se demuestra que Splatoon 2 sigue siendo una compra, un producto a largo plazo, con una versión 4 completamente gratuita, con más escenarios, canciones, pack de armas, y alguna cosa más que seguramente se anunció y ahora mismo no recuerdo. Luego también, pues lo mismo con Mario Tennis Aces, un recopilatorio de Capcom, etcétera, y luego pues títulos que se habían rumoreado por fuentes bastante fiables y que se confirman para enero, y la sensación sobre todo de que Nintendo tiene muy claro que 2019, esto yo creo que lo podremos hablar un poquito más de forma extendida, que Nintendo quiere hacer de 2019 una especie de 2017, con lanzamientos muy potentes cada mes, al menos durante los primeros 6 o 7 meses del año, y que su apuesta por el contenido exclusivo first party y third party para cubrir así huecos del calendario, es muy decidido. Me quedaría sobre todo también con ese anuncio de Town y de Animal Crossing, que lo de Animal Crossing también, al igual que Luigi's Mansion era una solicitud muy... que venía desde mucho tiempo atrás y que era ya casi un meme, y bueno, también ese apoyo de Final Fantasy, esa sorpresa de 8 juegos de la franquicia Final Fantasy, pero bueno, que a nivel general creo que ha sido un Nintendo Direct sólido, al que le podríamos haber pedido quizá algo más, mostrar algo de Bayonetta o de Metroid, pero yo creo que no era el lugar para eso. Vimos dos Nintendo Direct distintos, yo creo. ¿Qué Nintendo Direct viste tú, Moté? Hombre, yo vi Direct un poco conservador para mi gusto, yo creo que, no sé, igual, es que todo depende de las expectativas que tengas con la compañía, con las expectativas que tengas para con tu máquina y tal, evidentemente si tienes bajas expectativas, pues a lo mejor el espectáculo fue mayor, y si tienes las expectativas más altas, pues el espectáculo fue menor. Yo creo que después de este, vamos a llamarlo 2018, como, no sé qué adjetivo ponerle, Sergio, echa mano a mano. De impas. Yo diría de transición flojo, indudablemente flojo, pero de transición. Le llamaríamos de transición, pero si fuese otra compañía lo llamaríamos de mierda. No, y te explico por qué digo de transición, Moté. Pregunto, eh. Los proyectos que, a lo mejor a estas alturas del año, hace un año, dábamos por hecho que iban a salir a estas fechas, como a lo mejor podríamos hacernos la idea de que íbamos a haber tenido ya a Fire Emblem, a Yoshi, el Pokémon de verdad, o incluso, algunos podrían haber esperado también Metroid, todo se va a 2019. Entonces yo creo que al final, indudablemente, 2018 ha tenido meses muy flojos de lanzamientos de exclusivos que finalmente, pues eso, se van a 2019. Evidentemente no se podía comparar con 2017, ¿vale? No se podía comparar con 2017, el 2018. Pero creo que ha sido en general flojo. Yo esperaba un poco más de potencia, un poco más de poner la carne sobre el asador, no solamente en vistas a 2019, porque alguna cosa de las que anunciaron para 2019 se anunciaron sin fecha, simplemente 2019, ¿no? Por ejemplo, Animal Crossing. Sí, cierto. Entonces, pues decir, oye, no, chicos, os hemos dejado, vamos a poner, entre comillas, colgados durante un año, en lo cual lo más notable de este año ha sido traer prácticamente todo el catálogo de Wii U a Switch. Y, pero chicos, teníamos guardado esto, ¿no? Entonces, yo juzgo por mi timeline un poco también, ¿no? Y yo vi gente contenta con el direct, ¿no? Pero era más que nada por Animal Crossing. Y si creo que sí Animal Crossing es lo que pone más contenta a la gente después del direct, yo creo que, en mi opinión, has defraudado a una parte de tu público. En mi opinión, yo, evidentemente, si a ti te gusta este base rollo, yo ya le pagué muchas hipotecas a Tom Nook y no pienso pagarles nunca más nada a ese usurero asqueroso, ¿vale? Sí, sí, y salva. No, iba a decir que yo estoy bastante de acuerdo contigo, Mote, en el sentido de que hay algo preocupante, que es llamarle a 2018 años de transición cuando es el segundo año de una consola. Sí, es una cosa que suena y dices, bueno, hemos ganado cinco ligas y seis Champions este año, nos lo tomamos de... Bueno, has hecho un año, ni tan siquiera un año, ¿no? Has hecho nueve meses buenos, muy buenos, donde has vendido muchísimo y has sacado... Has vendido muchísimo porque has sacado, yo creo, software a la altura de las expectativas y a la altura de lo que prometiste, que es muy difícil para una compañía sacar software a la altura de lo que prometes. Eso es muy, muy, muy complicado. Y este año, ni a la altura ni a la no altura, ¿no? Has sacado... Claro que han salido buenos juegos, pero buenos juegos que mayormente ya tenías en otras consolas, bien de Nintendo, bien de otras plataformas, y has dejado... Yo tengo... Sí, que te ha salido pues un Octopath, sí que te ha salido X o Y, pero prácticamente de este año salvas poca, poca cosa, de decir, no, no, imprescindible en Nintendo, ¿no? Hay una cosa que está clara. El primer año te sacan Mario, Zelda y Mario Kart. Yo creo que el único, la única franquicia que puede competir a este nivel es Smash Bros., que se ha ido a diciembre. Y el resto... Hay muchas incógnitas, no tantas con Bayonetta 3, porque al final sabes que está Platinum detrás, pero de Metroid Prime no sabemos absolutamente nada. Nada. Es que no sabemos ni quién está detrás del juego, ni qué tipo de juego. Y lo digo sobre todo porque cuando estaban los Metroid Prime también apareció un Metroid Other M. O sea que no... La marca por sí sola no es una garantía, ¿no? Yo creo que es... Hay un semi-Pokémon, ¿no? Hay un... Que algunos están contentísimos y otros no. Hay gente que está encantadísima con este Pokémon y gente que todo lo contrario, que, bueno, que... Fíjate, incluso Sergio ha hablado del Pokémon bueno, ¿no? Para el año que viene. Sí, de verdad. El Pokémon de verdad, has dicho, ¿no? Que es duro esto, ¿eh? Para un... Es un... No, para mí el gran problema es cederlo todo, jugártela todo a una carta con Super Smash Bros. este año. Y al final eso evidencia que tienes un problema, ¿no? Y que van a vender mucho con Super Smash Bros. En todo caso sí que ha sido... Han vendido mucho. ¿Tú recuerdas? Igualmente han vendido mucho, tienes razón. ¿Alguna consola que hubiese vendido tanto con tan poco? O sea, realmente, este año... Estás vendiendo más de lo que esperaban. Total. Yo creo que totalmente. Lo que pasa es que han vendido... Yo creo que la estrategia ha sido acertada, si lo miras estrictamente por las ventas, ¿no? O sea, sacas... Haces un año de la hostia, ¿no? Vives de renta durante un año y seguramente 2019 sea un año de la hostia con el que durante 2020 no hacer nada, ¿no? Es como alternar. Lo tienes siempre. El tema Motenai es que yo creo que aquí hay dos usuarios de Switch. Uno es el que tuvo la Wii U y el otro es el que no la tuvo. Y para la gente que no la tuvo, como es mi caso, por ejemplo, muchos de los títulos que están saliendo remasterizados pues son como juegos nuevos porque Wii U vendió muy poco. Y están vendiendo más aquí que en Wii U. Claro, aquí yo sí que veo mi interés para los jugadores, pero también entiendo la otra parte de la gente que sí tuvo Wii U que sienta que los lanzamientos de este año están siendo bastante... Pero tú sabes lo que te digo, que a la gente no le importa, tío. O sea, esto que debería importarle a la gente, o sea, el usuario de Nintendo, el fan de Nintendo, está encantado de que vuelva a salir en Switch. O sea, yo no he visto a nadie quejarse. Sí, ponen el tema de la portabilidad, pero es que es... Pero a nadie se queja. ¿Por qué tú dices, no, sería la portabilidad, no se ahorraría? ¿Por qué? Si es que lo volverían a comprar igual. Sí, sí. Y además, de todas maneras, yo no puedo evitar tener esa sensación. Yo fui uno de los, no sé cuántos fueron al final, 10 o 12 millones de usuarios que se compraron la Wii U y... 14, creo. Sí, 15 y... 14 y 76, justo. Bueno, sí, habrá podido llegar a unos pocos más, pero la sensación que tengo es esta, y no solo este año, sino también el anterior. El anterior, ahora habéis dicho que Mario Kart es uno de los juegos de referencia en Switch, pero, oye, ese Mario Kart ya se pudo jugar en Wii U, y el caso es que Switch no tiene un Mario Kart propio, y puede que sea, creo que la primera consola de Nintendo que no tenga un Mario Kart dedicado a ella, y como eso, con mucho más título. Qué malo era el relaño. Ten en cuenta relaño que se está hablando de que seguramente habrá más contenido tipo expansión, y hay que tener en cuenta una cosa, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero es que Mario Kart es el juego más vendido de Switch. Sí, y relaño, eso es muy injusto lo que dices, porque técnicamente tampoco tiene un Zelda propio Switch. Sí, tampoco, tampoco. Bueno, sí, porque salió a la vez, Mote, no seas tramposo. Un por, fue un por, pero vamos, que ya tengo que ser la sensación que queda, y también con este New Super Mario Bros. te vuelven a sacar el mismo juego que fue título de lanzamiento de Wii U, y que ya en Wii U, de hecho, era muy parecido a la anterior versión de Wii, o sea, que te lo están vendiendo prácticamente por tercera vez, y en lugar de eso, pues, no sería mejor sacar un Mario 2 de nuevo, no sé, un New Super Mario World, o algo así. Un New no, por favor, un New no, por favor. No, no, no. De todas maneras... Yo creo que esos proyectos de remaster, yo no creo que quiten recursos a los juegos principales que se están haciendo ya. Sí, y a ver, lo que está claro es que el rendimiento comercial nos lleva a la contraria, porque es que todos los remasters han vendido en poco tiempo más que en tu ciclo de vida de Wii U. Sí, pero vamos, no solo en Switch, en otra consola también. Y lo que decía Borja, es verdad, si tú no has tenido una Wii U, pues el 2018 con Octopath, con Donkey Kong Country, con Bayonetta 2, etc., pues te queda mucho más majo, ¿no? Pero sí que es verdad que, si lo ves desde fuera, si lo ves con un poco de perspectiva, la sensación es que esa voluntad de romper el mercado, ahora te sacó un Mario Odyssey, ahora te sacó un Zelda Breath of the Wild, ahora te sacó un Splatoon 2, que también es un juego que fue muy importante, pues se ha perdido un poco este año, está claro. Yo te juro, Salva, te juro, Salva, que la mitad... Bueno, no sé, pero me aseguraría que la mitad de la gente que ha comprado los remasters de Switch, los remasters de Wii U en Switch, ya tenían el juego en Wii U. Me jugaría los dedos de la mano. Yo Mario Kart lo he comprado y es uno de los juegos que más he jugado, pero claro, Mario Kart, yo es que lo veo obligado en Switch, aunque lo hayas tenido en Wii U, la verdad. Y además te lo venden a precio de novedad, ¿eh? Sí, el New Super Mario sale a 60 euros. Sí, y los third party, el Civilization, le eché un vistazo el otro día, que menos mal que no lo cogí porque está roto y cuesta 39 euros, ¿eh? Dejadme introducir una cosilla y es que con la llegada de todos los Final Fantasy modernos buenos, Fran, el falso, podrá jugar por fin a Final Fantasy 7, ¿no? Claro. Te digo que lo que me hizo ilusión de ese anuncio fue poder pasarme por fin Final Fantasy 12 y que lo otro me dio más o menos igual. Es decir, recuérdame que nunca, 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 nunca analices un juego de rol japonés. Recuérdamelo, por favor. Te deberíamos haber dado a ti... Sí, después lo disfruto mucho. Después lo disfruto una barbaridad. Mira, Fran, te deberíamos haber dado a ti el Octopaz. Esto es lo que debería haber pasado. En lugar de dárselo a ese tío que solo viene para... Hola, soy un redactor estrella, le pongo nueve y medio a todo, ¿sabes? O sea, a ti te deberíamos haberle puesto... A ti te deberíamos haber dado el... De todas maneras, oye, un inciso que todos los Final Fantasy... Bueno, no están porque falta Final Fantasy 8, ¿eh? Y esa es... No, no, no. Y hoy he dicho bien lo que tenía que decir. ¿Por qué falta el 8? ¿Alguien lo sabe? El 6, el 9... Le tienen manía, sí es que le tienen manía al 8. Oye, pues ahora que lo dices... No, ahora lo que dice Mote, ¿por qué falta el 8? Borja te lo puede contar porque ha hecho una historia hoy explicando el motivo. Y además de que está funcionando muy bien en audiencia la noticia, es muy chulo. Sí, básicamente la razón por la que no sale Final Fantasy 8 es porque el código está perdido. Esto es muy descuérdido. Desde la época en la que se desarrolló en PlayStation y luego hicieron el port en PC, tuvieron que rehacerlo con una build antigua y lo que pasó es que volvieron a perder el código. Pues se lo dejo yo, yo todavía lo tengo, que me lo pidan. Sí, sí, yo todavía lo tengo en PC1, el original, que me lo pidan a mí y se lo envío por correo certificado mismo. Lo que falta es el código fuente. El caso es que no solo pasó con Final Fantasy 8, sino que también el 9 le falta también parte del código. Entonces, por eso los fondos pre-renderizados en las ediciones actuales a veces se ven un poco de borrosas. Es durísimo esto, ¿eh? Sí, es increíble. Es durísimo. Que una compañía de la historia de Puer le va a seguir muchos juegos. Ha pasado en España, ha pasado en España y dices, me lo creo, me lo creo. O que han robado el código, sería más de España, ¿no? Lo hemos perdido, lo han robado. Pero en Japón, madre mía, es terrible. Lo han copiado. De todos modos, esta noticia hay que cogerla con piensas. Porque tú dices, bueno, llegan los Final Fantasy Switch, pero tú ahora mismo puedes coger tu móvil y jugar a Final Fantasy 7, si quieres. Y al 9. Sí, y al 9. Y al 9. Y os digo, yo el 9 lo tengo en el móvil y se ve espectacular. Ah, que sí, se ve increíble. Pero espectacular. O sea, que hasta ahí, bueno, dices, menos mal que llega Switch. Bueno, no tienes móvil tú, Melón. Bueno, sí, pero... No, yo creo que menos mal no, pero yo creo que un pack de estos siempre es atractivo. Igual que cuando salía el pack de Street Fighter, 30 aniversario y tal. Pero es atractivo para ti porque cuelgas la foto en Twitter y amortizas el coste de la compra del juego. Si sale físico, si no... No, 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 pero sinceramente, Mote, creo que hay mucha gente, más de lo que nos pensamos, que no ha salido de consolas de Nintendo y que tener esto, pues a lo mejor es una oportunidad de que jueguen estos juegos. Bueno, y que jugar en móvil no a todo el mundo le gusta también. Claro, también. ¿Tú crees? No lo sé, Paco, que la gente ahora mismo se va a poner a jugar a Final Fantasy VI. ¿Por qué no? No, no es porque no. Ya lo sé por qué no. Deberían jugar a Final Fantasy. Yo eso ya lo sé. Yo te digo porque la gente se vaya a poner a jugar a Final Fantasy VI. Pues todos estos juegos antiguos... Bueno, jugarlo no lo sé, pero comprarlo, ponerlo en Twitter... Pero te voy a decir lo mismo, ¿vale? Tendría que ser obligado, ¿eh? Oye, he pasado por un game, ¿vale? Por el game habitual, por el que voy, le he dicho... Oye, una cosa. ¿Cuántas copias del recopilatorio de Shenmue 1 y 2 has vendido? ¿No? Shenmue 1 y 2... Pero Mote, Shenmue no es Final Fantasy. Es el que todo el mundo estaba esperando. O sea, tú leías antes en Twitter... Madre mía. Madre mía. Hubiesen vendido el 10% de las copias... Ay, pero Mote, nosotros vivimos en una burbuja entonces. El 10%, hubiesen vendido el 10% de las copias que Twitter decía que iba a vender, ¿sabes? Ahora mismo habría confirmado el Shenmue 4, el 5 y hasta el 7 habría confirmado, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo no me veo a la gente jugando a decir... ¿Sabes qué? Voy a poner Final Fantasy VI. Porque es un juego que está hecho, entre comillas, voy a decir esto, ¿eh? A la antigua. No a la antigua como está hecho Octopath, ¿eh? Que está hecho a la antigua de verdad. Con muchos atajos. Este es un juego antiguo, ¿vale? De la vieja escuela. Sí, pero yo creo que se deja jugar, Mote. Sí, bueno, es como si ahora te pongo... Más que el 7, ¿eh? Más que el 7. Mira qué te digo. Claro, pero acá precisamente al 6 no sale en Switch, ¿no? Te pongo Chrono Trigger o Vagrant Story. No, pero yo no estoy de acuerdo, Mote, porque Chrono Trigger, yo me lo terminé hace un año o un par de años y te lo juegas y te lo puedes jugar porque es muy ágil el sistema de juego. En cambio, Vagrant Story, al primer combate, cierras la consola. Vagrant Story es muy denso, muy denso, muy denso. Tú los pones ahora y dices, eran juegazos en su momento, pero ahora mismo la gente... Un chaval, ¿vale? Ponte un chaval de 15 años, o sea, que nació después de que salieran estos juegos, ¿vale? Cuando dices, ¿de cuándo es este juego? No, es de antes de que tú nacieras. Es que va a decir, bueno, muy bien, anciano. ¿Sabes? Juegue usted a esta reliquia. Abuelo. ¿Sabes? Es que... ¿Qué es lo siguiente? ¿Las canicas? A lo que me va a hacer jugar, ¿sabes? Es que es así. ¿Sabes? Entonces, creo que es una cosa que queda bien, ¿vale? Queda bien, pero ahí va a ser una cosa de jugarla, no de tenerla, ¿eh? De jugarla muy nicho. No, pero la verdad es que esta clase de juegos, los juegos retro que están apareciendo en Suisse, están vendiendo condenadamente bien, ¿eh? Lo que son los ports de NeoGeo. O sea, que NeoGeo, sí, sí. Se venden como churros. Y como eso también, las conversiones que están metiendo de arcade y todo esto, pues cada semana o cada mes tiene varias novedades por eso, porque se está vendiendo bastante bien, ¿eh? Así que no sé yo si no llegaría a tener éxito realmente un Final Fantasy 6. Comercial, sí. Éxito de juego ya es más relativo. Sí, comercial, sin duda. Y que yo creo que están sabiendo dar respuesta a todo tipo de público. Y eso era algo que Nintendo no sabía hacer en el pasado, yo creo. Al final, cubres clásico, moderno y etcétera. Pero una pregunta, ¿qué os ha faltado a vosotros del direct? Hombre, a mí el direct, yo de los direct siempre tengo unas expectativas bajas, porque ya estoy acostumbrado a que esperamos que nos anuncien X y no pasa. Yo creo que los anuncios estuvieron bien a nivel de títulos, hubo muchos juegos, es verdad que otras no tienen un direct y simplemente se lanza una nota de prensa y le dicen tal juego llega. Yo creo que se anunciaron muchos juegos y tal, pero para mí faltaron, como llega faltando todo el año, concreciones. A mí un vídeo que no es ni del juego y 2019, pues bueno, yo se lo he criticado mucho a Sony y me parece igual de criticable con Metroid, con Bayonetta, con Animal Crossing, con Luigi's Mansion 3, son nombres. Sale Nintendo y te dice que estamos haciendo esto, para que la gente esté contenta y sepa que están haciendo esto. Yo soy uno de los más contentos de que Luigi's Mansion siga, porque el 2 me parece un juegazo. Pero, ¿para cuándo, quién, cómo, qué? Claro, para mí es vender humo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Es que es el tema, es que antes cuando íbamos a ver un Nintendo Direct, sabíamos que a lo mejor anunciaban más cosas, a lo mejor anunciaban menos, pero lo que anunciaban lo íbamos a ver. Y de hace año, año y pico, han utilizado esta estrategia que tanto criticábamos y tenemos que criticar ahora de mostrar una imagen, un título, una fecha de lanzamiento y nada más. Es que funciona, my friend. Y quién narices, o sea, quién dudaba que estaba haciendo un Animal Crossing. Todo el mundo sabe que estaba haciendo un Animal Crossing. Lo de Luigi's Mansion, vale, quizás es más sorpresa, pero lo siento, si no veo el juego, a mí me da igual que se llame Luigi's Mansion o cualquier otra cosa, si no tengo que ser escéptico. Es que prácticamente la única sorpresa que hubo fue esa, Luigi's Mansion 3, creo yo. Luego los demás, digamos que era más o menos esperado, porque son las sagas fetiches de Nintendo, hay algunas que ya han salido, hay otras que no, y que está claro que iban a llegar tarde o temprano. Lo que sí he hecho yo bastante en falta y de hace ya tiempo es más concreción respecto a la consola virtual, que creo yo que Nintendo ya no la va a lanzar finalmente. Lo único que vamos a tener es esos juegos de NES. Eso creo que os pone el dedo en la llaga. Sí, eso da para otro podcast, pero es lo que comentamos en la taberna, pero tener un catálogo como el que tú puedes tener de NES a Gamecube y salir un casi año y medio más tarde con juegos de NES y en este formato. Juegos de NES y exclusivos para el servicio online. Para el online y tal, yo creo que es un tiro al pie de escándalo, pero bueno, es Nintendo y ya sabemos que Nintendo a veces parece que mire cómo lo hacen todas para decir, pues yo un poquito peor en esto. Pero es que funciona, yo estaba el otro día hablando con unos amigos, dos de los cuales son muy fans de Nintendo, y me dijo, ostras, menos mal, ¿no? Ahora puedes jugar a los juegos de NES. Hasta qué pasada, ¿no? Me dijo esto, me lo dijo en serio. ¿Sabes? Y yo, ¿sabes que no detectas al momento, no detectas si te está trolleando o no? Dices, hostia, ¿me lo está diciendo en serio o se está burlando de mí? Y lo estaba diciendo en serio. Entonces, claro, cuando alguien te lo dice en serio, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Esto lo escucha Nintendo y dice, si es que estamos regalando, es que lo estamos petando, lo estamos regalando, ¿sabes? Vamos a quitar juegos. En fin, dejamos el tema aquí y pasamos al segundo tema del podcast, que es Assassin's Creed Odyssey, el juego ya es gold, se ha anunciado esta semana, si no me equivoco. Notición, hace tiempo que no lo hacemos esto, ¿por qué no ponemos ya estas noticias de ya es gold? Si llenábamos toda una semana de noticias de estas. Sergio, ya es gold, es obligado. Creo que la hemos hecho, ¿eh, la noticia? Ah, sí. ¿Y si el juego tiene una gold edición? Yo no la hice y no lo hubiera hecho. Uy, pues si el encargado de actualidad dice eso, esto es garrote vil mañana, en un mail. Bueno, Assassin's Creed Odyssey is gold, el juego sale la primera semana de octubre, el código revivo está al caer, y es un juego que quiere continuar el nuevo camino que se construyó con Origins el año pasado, que creo que fue muy acertado, se cambiaron muchos elementos para darle un respiro y un nuevo ambiente a la saga con acierto. Y esta entrega, yo creo que uno de los ejemplos que te da que la compañía confía en el producto es precisamente lo que se ha podido jugar. Yo en el E3 lo pude jugar dos horas, Nacho Requena en la Gamescom lo pudo jugar dos horas, Borja Ruete fue a jugar cuatro horas en París, o sea que es un título que yo creo que están muy confiados, a yo lo que he probado me ha gustado mucho. Y bueno, vamos a ver si realmente se puede hacer un hueco en un mes complicado, porque ya sabéis que a finales de mes sale Redemption y todo esto. Y no sé, empezaría por unas impresiones de Borja que fue el último en jugar la versión más cercana al final, y luego hablar un poco de qué es lo que esperamos de la saga y de esta entrega en estos nuevos tiempos que corren desde Origins. Bueno, pues Assassin's Creed Odyssey es básicamente la fórmula que ya vimos en Origins, pero todo está bastante potenciado. Y si en Origins dijimos o dijeron los desarrolladores que era un juego más tirando hacia el RPG, en este caso ahonda un poco más en ese sentido. he encontrado algo muy interesante que no estaba en los anteriores Assassin's Creed y que yo creo que es un cambio bastante notable, porque hasta ahora estamos acostumbrados a movernos por el mapa de la misma forma, siempre siguiendo marcadores. Pero ahora hay un modo que se llama el modo exploración, que consiste básicamente en que en lugar de, bueno, yo escojo una misión y ya me indican a dónde ir, ¿no? Eso era hasta ahora cómo se hacían las cosas en Assassin's Creed. Pues ahora, en lugar de eso, te dan unas pistas, te dicen, por ejemplo, el destino está al norte del templo de Atenea y al este de tal sitio. Entonces tú lo que tienes que hacer es abrir el mapa. Me suenan estas influencias. Abres el mapa y entonces piensas dónde puede estar. Normalmente no es una evolución increíble porque, a decir verdad, es fácil guiarse por el mapa, pero ya es una nueva capa de complejidad dentro de lo que era Assassin's Creed. No sé si queréis que meta todo el rollo o si me queréis hacer alguna pregunta, por favor, decidme porque yo tiendo a hablar demasiado como el año y no queréis ser el año 2.0. Solo una pregunta. Porque tú crees que, o sea, ellos han dicho, si no creo mal, que no habrá Assassin's Creed el año que viene, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Crees que esta nueva entrega ocurre lo mismo que le pasó a las anteriores? Que parecía un poco que agotaban, que agotaron la fórmula. Seguramente esto es una decisión muy arriesgada de Ubisoft porque aunque hicieran otro Assassin's Creed igual, vendería mucho, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente son majos y dicen, no, queremos ofrecer una nueva apuesta porque esta se está, de alguna forma, le está pasando lo mismo a las anteriores? Se está quedando, no sé, se está anquilosando. No tengo claro que sea por ese motivo. Es verdad que si has jugado a Origins, que son ya pues un porrón de horas, no sé, 40, 50, 60 horas, más las expansiones que acabaron de lanzarse hace no demasiado tiempo, entonces es posible que empezar Odyssey con otras 40, 50, 60, 70 horas pues resulte un poco duro. Pero más allá de eso, yo creo que el que disfrutó de Assassin's Creed Origins no va a tener ningún problema en volver a pasar sus horitas en esta Grecia antigua. Yo, a mí me gustaría apuntar un par de cosas. A mí hay dos cosas que me gustaron muchísimo. La primera es Cassandra, la protagonista. Me pareció un personaje súper bien construido, cercano, no sé, a todas las escenas que vi y que estaban pues eso, ilvanadas con el gameplay y tal. Me encantaron. Tanto ella como los personajes que la rodeaban al principio. Y la otra es el tema del sistema RPG. Lo vi bastante más acusado a la hora de escoger qué habilidades asignarte y que marcaba mucho el estilo de combate. Eso más o menos ya estaba en Origins, pero aquí sí que me di cuenta que había muchos ataques de cooldown y todo eso que te hacían pensar bastante bien. ¿Cómo querías personalizar tu sistema de combate? Y me pareció un paso adelante. Sí, además del árbol de habilidades que ya estaba en Origins, tenemos estas habilidades asignables. Hay como 8 ranuras para asignar las habilidades y tenemos, por ejemplo, la patada del espartano. Todo esto depende de una barra de adrenalina y yo creo que le da empaque al combate porque más allá de eso, el combate sigue las líneas de Origins. No tenemos escudo esta vez, pero podemos hacer, por ejemplo, parry. Y no sé, me pareció que el combate iba en la buena dirección. No así el sigilo, que no sé qué te pareció, Salva, pero a mí me pareció más de lo mismo, con los mismos errores de siempre. La verdad es que no recuerdo haber hecho sigilo en la hora y media que jugué. El combate, Borja, el combate lo ha visto más exigente porque para mí esa ha sido siempre una de las notas pendientes de la saga Assassin's Creed desde el principio. A la hora de enfrentarte a los enemigos, digamos que es muy difícil que lleguen a suponer un reto para ti. Eso ya se mejoró, obviamente, en Origins, pero aún así yo creo que todavía le quedan mucho margen de mejora. No sé si en este juego profundizarán más que, digamos, en los movimientos y en las técnicas que tenga disponible tu personaje, en lo que son los enemigos en sí, en las estrategias que puedan seguir, en su inteligencia artificial y similares. Yo creo que en ese sentido no ha habido gran evolución, la verdad. La inteligencia artificial sigue siendo uno de los problemas de la saga desde el principio y eso no ha cambiado en Odissey. Sí, Fran. Vale, vale. Yo, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención cuando el juego se anunció en el E3. Por un lado es el tema de las decisiones al conversar y cómo estás en principio, esta es la pregunta, si pueden derivar o no el curso de la historia a un nivel importante o simplemente cambian detalles a esos árboles de decisiones. Y lo otro que te quiero preguntar es, a mí Origins no me atrajo por estética, es verdad que era un juego muy bonito, pero Egipto no me llama mucho la atención, pero estos colores mediterráneos muy vivos de Odissey me parecen como para imprimirlo y colgarle la parada constantemente el juego. ¿Y es realmente todo el rato tan bonito como se vio en ese vídeo? Vale, por partes. A priori, perdona, ¿qué más habías preguntado al principio? Que ya se me ha ido la onda. Sobre la toma de decisiones. Sí, perdona, el sistema de decisiones es que es difícil determinar cómo cambia porque solo jugamos igual 6-7 horas, entonces no vimos las consecuencias, las posibles consecuencias que podían ocurrir después. Sí que hubo, por ejemplo, algún momento en el que una decisión anterior sí que añadía alguna línea de diálogo en un momento posterior, pero si eso afecta de alguna forma en profundidad a la historia, eso lo veremos más en la versión final. En cuanto a lo de... Antes de ir al otro, yo recuerdo en L3 que estábamos jugando con productores al lado y tal y había un momento que tú tenías que decidir darle la razón a uno u otro en un grupo de estos de resistencia que había en la ciudad donde estabas y según a quién le dieras la razón, ¿hacías una misión o hacías otra? Entiendo que para llegar al mismo lugar, ¿no? Pero creo que... Bueno, nos explicaron eso, que lo que hiciéramos pues tenía consecuencias tanto a nivel jugable, porque hacías una cosa o hacías la otra, como seguramente más adelante con las afinidades o rivalidades que puedan haber entre ellos. Sí, y además tiene una cosa bastante interesante, que es el sistema de conquistas, porque bueno, Cassandra o Alexios, cualquiera de los personajes que elijamos, son espartanos de sangre, pero luego puedes elegir si te alías con los espartanos o con los atenienses. No sé qué repercusión puede tener eso, pero bueno, igual tiene alguna cosita. En cuanto a lo que preguntaba Fran de los escenarios y la belleza y tal, sí, el juego es bonito en todo momento. Oye, y otra cosa más, porque al haber salido este juego tan solo un año después de la anterior, hay mucha gente que estaba con la mosca tras la oreja, porque los Assassin's Creed anteriores a Origins, que eran de periodicidad anual, aunque se iban alternando los estudios, al final todo era muy precipitado y los últimos ya acababan estando plagados de bugs por completo. Vamos, había errores, sobre todo gráficos, por todas partes. Y vamos, aunque obviamente las compañías no hacen jugar en entornos muy controlados en las presentaciones para que esto no ocurra o no lo podamos ver, ¿no? Pero tú viste ya algo ahí al respecto, algún error gráfico o algo así, o podemos estar confiados de que no van a volver a meter la pata otra vez. Bueno, me atrevería a decir que era una versión, si no final, casi casi final, y no había grandes problemas, la verdad. Está bien optimizado. De todas maneras, quiero hacer un apunte de que este Assassin's Creed Odyssey no se empezó a desarrollar cuando hicieron Origins. Tanto Origins como Odyssey se fueron co-desarrollados al mismo tiempo, con ambos estudios dándose ideas y aportando recursos a cada equipo. Como regreso a futuro 2 y 3. Borja, al respecto de lo que preguntaba Frank, es una de las cosas que te quería preguntar. Bueno, a mí, en primer lugar, decir que este título me llama más la atención que Origins por la ambientación, me gusta mucho la antigua Grecia. Y hay un par de dudas que tengo del título, que ya claramente vemos que es un RPG, un juego de rol. Y viendo que tenemos una protagonista tan potente y que tenemos un sistema de toma de decisiones, por un lado te quería preguntar si consideras que esta protagonista al final va a acabar, o el protagonista, dependiendo de lo que le dejamos, va a acabar asumiendo un rol con más peso del que debería en la historia y al final eso que acabe repercutiendo negativamente en el resto de personajes. Y luego, por otro lado, también te quería preguntar acerca de las consecuencias de esa toma de decisiones, hasta qué punto pueden tener un efecto directo en lo que tú has visto de la historia. Es decir, si elegir una cosa u otra puede afectar al devenir de algunos hechos importantes de la historia o si simplemente va a ser en aspectos secundarios. Yo creo que el personaje, Cassandra en este caso, creo que todos los periodistas que estuvimos elegimos a Cassandra, aunque el personaje en realidad es el mismo. Los diálogos son exactamente iguales. Pero el canon es la chica, ¿no? El canon es la chica en los libros. No han dicho nada de los videojuegos, aquí ha quedado un poco en el aire. Pero bueno, el personaje está muy bien construido, es algo que nos sorprendió a todos. También porque la historia está bastante mejor hilvanada que en Origins, que al principio era bastante confuso. Pero creo que también tiene personajes secundarios con bastante empaque. Pero de nuevo, hasta que no juguemos a la versión final y veamos todos estos personajes desarrollándose, no creo que pueda contestar esa pregunta perfectamente. En cuanto a lo de las consecuencias de las decisiones, el tema es que había una decisión final que tomamos en la demo, pero no podemos hablar de ello. No nos dejaron, está entre las restricciones, así que no puedo decir nada. Pues lo dejamos aquí, entonces. Y nos vamos ya, si os parece, al último tema del podcast, que es el retorno para lo bueno y para lo malo de SNK, mítica compañía que tanta envidia nos daba en los años 90, que luego pasó una época un poco oscura cuando apareció Playmore por ahí. Y que, bueno, hace relativamente poco decidieron que querían volver a la senda de hacer videojuegos, hacer videojuegos potentes. The King of Fighters 14 yo creo que es un gran juego de lucha, muy sólido, ejemplar también en el modelo de actualizaciones y demás, ¿no? Y este mes han coincidido varias cosas a la vez, ¿no? Han coincidido por un lado pues que salía SNK Heroines, del cual Borja y Relaño tienen muchas cosas buenas que decir. Yo también tengo alguna. Pero la cara bonita de la moneda yo creo que es primero que se anunció un nuevo Samurai Shodown para 2019 y luego pues que ha salido la SNK Mini, esa consola que intenta recrear una recreativa muy pequeñita con creo que la misma lista de juegos de Neo Geo de toda la vida y que Relaño la tiene y nos contará pues si vale la pena desembolsar los ciento y pico euros o no. Así que no sé, si queréis empezamos por SNK Heroines, dejadme introducirlo a mí. Es un juego que se anunció así un poco de refilón, si no me equivoco se anunció junto a un direct o algo de Switch y ya pintaba la cosa que no parecía ser el tipo de juego de lucha que el jugador de lucha espera, ¿no? Era un juego que cogía todas las grandes luchadoras de las franquicias de SNK, las metía ahí a luchar con un estilo visual un poco, bueno, raro, también con elementos sugerentes. Luego apareció Terry Bogart en formato chica, ¿no? Y con todo un tono pues enfocado más, no sé, creo que al fanservice cutre y barato que no pasa a los fans de los juegos de lucha de SNK. Y por desgracia me parece que el resultado final así lo confirma, ¿no? Además de que gráficamente pues tiene lo que os estaba comentando, hablamos de un juego de lucha en el que no te puedes arrodillar y no puedes dar golpes abajo, ¿no? Y otras tantas cosas que seguramente Relaño nos puede explicar con más detalle. Sí, vamos, este título está claro que ha sido creado y desarrollado pensando para el público japonés, ¿no? Allí, digamos que la percepción que se tiene de los videojuegos por parte de muchos aficionados y pues es esa, ¿no? Ese fanservice de ver a las chicas luchadoras pues lo más desvestidas posible, ¿no? Con poca tela encima. Y esto es lo que tenemos al principio y, hombre, es algo muy chocante para los tiempos que corren, pero ya te digo, no creo que en Japón se vea tan raro porque allí, digamos que tiene otra percepción de estas cosas. Pero aparte de todo esto, el juego en sí, tal y como ya ha adelantado Salva, pues para los aficionados a los juegos de lucha de toda la vida, pues no le acaba resultando satisfactorio, ¿no? Por muchas razones. Es un título que a la hora de controlarlo es muy limitado. No te puedes agachar, no puedes golpear agachado. Los movimientos especiales tampoco los puedes hacer con el mando direccional, ¿no? Tiene su propio botón al respecto y también el sistema de lucha es un poco raro, ¿no? Porque te fusiona tanto la barra de salud como la barra de energía para ejecutar los movimientos especiales. De hecho, solo puedes ganar si lanzas a tu adversario un movimiento especial máximo cuando ya tienes la salud en rojo, o sea, con movimientos normales no hay manera de tumbarlos. Y bueno, es un poco raro todo, ¿no? Y muy limitado. Y la otra cara de la moneda es que, vamos, si han tenido la intención de hacerlo así y, de hecho, es algo que los desarrolladores ahora también dijeron que querían, digamos, programar un juego de lucha mucho más asequible para el público general que lo que fue KOF 14, pues ahí tampoco han acertado. Oye, porque a la hora de la verdad para controlar este juego hacen falta hasta siete botones de control y el stick analógico derecho. Cuando para un juego, digamos, normal de lucha de SNK, con cuatro botones ya tienes suficiente. Y como eso, pues, hay muchas cosas más, ¿no? El juego luego tiene un modo historia, pero es un modo historia bastante absurdo que intenta ir por un tono humorístico, pero humor hace más bien poco, ¿no? Los personajes se comportan de una forma muy extraña. Y todo va así, vamos, todo va de aquella manera. ¿Ha sido un problema de falta de recursos o...? No, yo creo que es el enfoque. Sí, es el enfoque porque, ya te digo, sobre todo pensando en el público japonés. De hecho, incluso piensan lanzar una recreativa, ¿no? Allí en los salones recreativos japoneses. O sea, que igual este título incluso llega a tener una llega a tener éxito por allí, ¿no? Porque es un juego que está claramente enfocado a esa clase de público y aunque al principio tiene pocas luchadoras, porque 14 no es que sean muchas, luego van a meter también contenido adicional que ahora vamos a ver hasta dónde llega. Eso también tendrá mucho que ver con la venta que coseche el título. Pero vamos, es un juego de transición. Si se nota desde el minuto uno que está jugando, se nota un título de transición entre KOF XIV y el que va a ser el próximo bombazo. Por lo poco que se ha visto hasta ahora, Samurai Shadown, que ese sí que tiene una pinta excelente. Gráficamente lo han hecho muy chulo y se ha visto cosas espectaculares como las ejecuciones y demás. La verdad es que tiene muy buena pinta y yo no sé cómo puede encajar ese tipo de juego ahora, teniendo en cuenta que eran juegos un poco más tácticos que no tan basados en los combos, ¿no? Sí, pero de hecho yo creo que SNK ha acertado al volver a las raíces de la saga. De hecho este nuevo Samurai Shadown tiene toda la pinta de ser un remake del primer título. Y es algo que desde luego no le salió bien con el anterior. El anterior Samurai Shadown, que creo que es de 2008, de 2009, que llegó a salir en Recreativa y en 360, pues digamos que rompía los parámetros anteriores de la franquicia. Quería parecerse mucho a Soul Calibur. Y claro, lo analicé yo y le di una nota como tú al SNK. Sí, a la hora de la verdad, claro, lo comparabas con Soul Calibur y se te caía el alma al suelo porque obviamente los valores de producción que puede poner Nanko encima de la mesa, SNK y sobre todo la SNK de entonces, que era SNK Playmore, no podía ni soñar con ellos. Y oye, un retorno a los orígenes, pues yo creo que va a ser bastante bien recibido. Al igual que fue KOF XIV, que de hecho también fue un retorno a los orígenes. O sea, el juego al que más se parecía era KOF 98, así que por ahí pueden ir bien. Yo, desde que vi el tráiler del Samurai Shodown Spirit, que se llaman así en Japón, que bueno, me he comprado el Samurai Shodown 3 en Xbox One, no sabemos, eh, para disfrutar de un auténtico clásico en HD y con el mando de Xbox. Es impresionante, los lleva en la carretilla, os imagináis el meme ese del tío que lleva los huevos en la carretilla, ese salva, se lo ha comprado para rememorar, eh, para rememorar y después, ahora veremos, porque en la Xbox quedan registrados, o sea, no sé, me da muy buen rollo el tema de los lobos que están agullando donde quiera que no haya. ¿Qué narizas es eso, tío? Es mi perro, es mi perro, es la hora que agulla. Daba cierta ambientación de lobo huargo, ¿sabes? Bueno, en fin. Pues es que, es mi cabrón, no calla. Total, que el tío dice esto, ¿vale? Hasta el perro, le he oído decir la mierda esta del Samurai Shodown y el perro le dice, por favor, esto es inaguantable, ¿vale? Pues, este... Esto no puede. Total, que afortunadamente en la Xbox, ¿vale? Salen las estadísticas del tiempo que estás jugando, ¿vale? Y dentro de hoy mismo, ¿vale? O si queréis, os pondré cuánto de nostalgia Salva ha dedicado a... Invierte. Invierte en la nostalgia, ¿vale? Si queréis, os lo pongo. Todavía no lo he estrenado, ¿eh? Todavía no lo he estrenado. Yo digo que la nostalgia le durará entre 20 y 30 minutos, más o menos. Y 700 puntos. Y 700 puntacos a sumar en la lista. Salva ha jugado un rato. Lo importante es comprarlo. No se pondera, ¿sabes? Se pondrá el tiempo, es demasiado pequeño. El Switch pone un rato cuando es así definido. Sí, sí. Bueno, cerramos el año con la SNK Mini. ¿Merece la pena o no? A ver. Bueno, este es un tema muy peculiar, ¿no? Ya hemos tenido ahí las Mini de Nintendo que han arrasado en venta. Y ahora SNK se quiere apuntar a la moda. Ya tenemos ahí ese referente sospechoso de la Neo Geo X, ¿verdad? Que no salió lo que se dice muy bien. Y estaban los aficionados pues enarcando una ceja, ¿no? Pero vamos, yo me pude hacer con la versión japonesa de la máquina. Lo que es la occidental saldrá dentro de una semana. Y hay cambios en el catálogo, ¿no? Creo que cambian 12 juegos en total. Y vamos, el catálogo en sí ya es más cuestión de gustos, ¿no? O sea, en la máquina japonesa, pues, por ejemplo, tienes todos los Kino Fighters que se lanzaron en Neo Geo, los 10. Tienes también un Fatal Fury, un Fatal Fury más. Tienes el primer Las Vlades y más cosillas, ¿no? Que en la versión internacional, pues, se echan de menos. Pero vamos, catálogo aparte, oye, son... Son 40 juegos. El precio de venta al menos de la versión japonesa rondaba los 100 euros. Y al menos a mí me parece un precio acertado. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que la Super Nintendo Mini, pues, puede costar la mitad o por ahí, pero también tiene la mitad de títulos, ¿no? Y sobre todo esta consola que tiene ese plus de contar con una pantalla a la hora de construirla. La han hecho, digamos, como si fuera un mueble en miniatura de la Neo Geo japonesa. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, que aquí en Occidente no llegamos a ver ese mueble. Era distinto. Pero vamos, el acabado es muy bonito, ¿eh? El acabado de la consola es muy bonito. Es muy pequeña, muy compacta y muy ligera. No pesa prácticamente nada. Y además la pantalla que tiene integrada, que es de 3 pulgadas y media, se ve de lujo. O sea, ahí los juegos de Neo Geo se ven a una resolución óptima y se ven altamente, muy bien, muy bien definidos, ¿no? Y, vámonos, no hay tampoco ghosting ni nada de... ¿Qué tal? Ni ralentización ni nada de esto que puedas tú esperar al respecto. ¿Qué tal los reflejos de la pantalla? El año, si la ves un poquito de lado o hay algo de luz de... Porque a veces es lo que pasa un poco con esas pantallas, ¿no? El FB que se ve muy bien en luz artificial y tal, o en la oscuridad, así en casa, pero luego tienen problemillas, ¿no? ¿Qué tal se ve al ser una pantalla tan pequeña o una distancia más pronunciada? Pues muy bien, porque tiene un buen nivel de brillo y, vamos, o sea, en lo que es en un entorno, digamos, más o menos oscuro, un entorno nocturno por ahí, no hay problema, ¿no? Pero luego ya en un entorno más diurno, pues subes el brillo y también se ve bastante bien. No tienes, por ejemplo, los problemas que hay con la Switch, ¿no? En modo portátil y, vamos, también se ve perfectamente, digamos, si la miras desde un lateral, la pantalla o lo que sea. Yo por ahí no le veo ninguna queja. Y, vamos, tampoco a lo que es el volumen. El volumen de los altavoces también lo he visto es muy bueno. Es bastante potente y, oye, si lo subes al máximo, se escucha de una manera que te parece increíble que una cosilla tan pequeña pueda llegar a ese volumen. A mí me mola el trasto, pero yo es que decidí no comprarlo porque acá Neo Geo en la Switch tengo nueve juegos. Me picó cuando salió la consola, que salieron varios y tal, y pillé eso. Tengo nueve, que lo acabo de contar, y en Xbox One tengo otros tantos. O sea, que creo que mi aportación a Neo Geo ya está cubierta de esta manera. Pero digo que el trasto, solo por tenerlo ahí expuesto donde Mo te sabe, es que solo por eso a lo mejor podría financiarlo, ¿eh? Es que huevo. Y por hacerle también la foto, ¿no? ¿Sabes por qué es gracioso? ¿Sabes por qué es verdad? ¿Sabes? Entonces, es la gracia de estas cosas. Dices, es gracioso, ¿no? Pero es que es verdad. Para tenerlo ahí, pues sí, lo pondría. Para tenerlo ahí, es ese, es ese. Bueno, y subirlo a Twitter, claro. Hombre, la máquina aquí será más cara. Creo que era uno de los 120 o los 130. 120. 120 euros por temas de impuestos y todo eso. Pero aún así, si sumas el precio de pillarte 40 juegos de Neo Geo en la tienda virtual de Switch o de Xbox One, pues te acaba saliendo más cara la jugada. Así que por ahí tampoco. Sí, sí, porque están a 7, 8 euros cada juego, me parece. Sí, sí, y además tienes ahí tu consolita que también la puedes conectar a la televisión sin problema. También tiene dos puertos para mando, aunque los mandos se venden por separado. ¿Está el Garou? El Garou, sí. El Garou está en las dos ediciones. Muy bien. Ese es el COP 98 y vamos, lo que son los grandes clásicos de Neo Geo, no se echan en falta ninguno. Pero luego ya para más y varitas es posible que te pueda decantar más por una versión que por la otra. A mí, yo, ahora voy, no te voy a decir que es Poser, pero es la realidad. A mí me jode que no esté Windjammers y si estuviera la compraría seguro. No, Windjammers no. De hecho, yo tengo la Neo Geo CD solo para poder jugar a Flying Disc, o sea, el Windjammers. Y es un juego que me encantaba porque es uno de los pocos juegos así que recuerdo que jugaba en recreativa cuando era un rena cuajo, en tosa de mar además. Y bueno, siempre me flipó y de hecho en Play 4 le di bastante cuando salió la versión esa y me sabe mal que no esté, que no esté porque es uno de los referentes de la consola, vaya. Ostras, yo lo que no entiendo es cómo no está Neo Tour Masters. Bueno, pero... Sí, ese lo tengo en Switch. Yo también, por eso. Es que es uno de los... Además, que recuerdo... ¿No está ni en Japón? Creo que no. En el japonés creo que no, creo que no está tan poco. De todas maneras, lo que es todos estos títulos, tanto el Windjammers como puede ser también el Pugle Boble, que es otro gran referente de la máquina o el Street Hoop, que es un juego de balonceto callejero magnífico. Todos esos títulos no están por la sencilla razón de que son juegos third parties y SNK solo ha metido en la consola títulos propios, que fueron desarrollados en su día o bien por la compañía o bien por la second party que tenía, que era ADK, que acabó también comprando su personaje y sus licencias. O sea, que prácticamente eran SNK también a todos los efectos. Pues muy bien, tú, lo dejamos aquí y vamos ya a despedirnos. Bueno, pues hemos acabado el segundo Meripodcast. No está Juan, pero lo bueno de eso es que la semana que viene Juan va a estar con el doble de energía. Y vamos a despedir a nuestros compañeros que han estado aquí con una pregunta y solo quiero que me contestéis luego si bien o mal, ¿vale? La primera es, Mote, ¿a qué estás jugando ahora? Estoy jugando Octopath Traveler. ¿Y bien o mal? Por encima, o sea, por... Digamos que por encima de mis expectativas, pero muy por debajo de las expectativas de lo que me habían vendido. O sea, juego, digamos, que me está gustando, pero tampoco te flipes. Esa es la idea. Muy bien. Pues nada, Mote, te despido. La semana que viene descansas, creo. O sea, que nos vemos en un par de semanas. Lo que tú digas, jefe. ¡Paco! Qué cabrón, Mote siempre está ahí. Yo, Mote, ¿sabéis Pinocho? Mote es Pepito Grillo, ¿vale? Y yo lo tengo ahí siempre vigilando que no me descarríe demasiado, ¿vale? Y cuando me descarrío para decirme, ¿yo estás haciendo mal? Sí, es la verdad. Y va bien, y va bien. He hecho en falta alguna cara Antoña de vez en cuando, ¿sabes? Alguna... Uy, eso pedíle mucho a Mote. No la necesitas porque ya te las das tú mismo. Y te las das tú mismo mejor de lo que te las tenía yo. Si es un pecado de falsa modestia estar orgulloso del equipo que tenemos, pues me declaro culpable. Me declaro culpable y falso. Como se nota que llevas muchos años casado, ¿eh? Estas cosas te salen muy naturales. Paco, ¿a qué estás jugando? ¿Mientras grabamos este podcast o en general? No, en general. Mientras el podcast espero que no a demasiadas cosas. Vale. Estoy jugando a Destiny the Forsaken. Y estoy jugando a World of Warcraft Battle for Azeroth. Y entiendo que todo esto bien, ¿no? Porque si no... Sí, sí, sí. Muy bien las dos cosas. La primera, Destiny 2, pues tenía muchas ganas de volver porque no jugué a las dos expansiones pequeñitas que lanzaron. Y la verdad es que ha superado... Tenía las expectativas medio altas, pero la ha superado y creo que me va a dar todavía bastante más horas de las que ya le he echado. Y por la parte de Battle for Azeroth, pues llevaba muchísimos años sin jugar a... Al MMO de Blizzard. Y la verdad es que ha cambiado mucho. Y la verdad me está sorprendiendo cada día que juego. Me sorprende con algún detallito. Muy bien tú. Pues nada Paco, nos vemos a la próxima y... Y sigo jugando a ver si haces la raid de una vez. Reglaño, ¿con qué estamos ahora que has acabado el SNK? Pues en el SNK le estoy dando sobre todo al King of Fighters, pero al 99, que llevaba bastante tiempo sin jugar. Creo que... De hecho, creo que desde los tiempos de PS1 de aquel port no lo volví a tocar. Así que ahora he cogido y he aprovechado para, digamos, para rememorar los viejos tiempos, que es algo que me gusta a mí mucho. Bueno, está bien. Supongo que tú también te has descansado la semana que viene, pero claro, no puedes descansar todo el mundo, porque si no, no habrá gente. Pero ya lo veremos. Un abrazo medio. Bueno, al menos... Bueno, está bien. Borja, ¿qué? ¿A qué estamos jugando? Yo me voy al pasado, pero no tanto como reglaño. Estoy jugando a Uncharted del legado perdido, que le tenía muchas ganas y me está pareciendo un fantástico juego. Llevaré como tres horitas. Y en la línea de Uncharted 4, pero igual más compacto con dos muy buenas protagonistas. Fíjate, Mote, que tanto quejarte del poserismo y eres el único que está jugando algo de 2018, ¿eh? Es verdad. Pero bueno, tengo... Quiero decir, si quería... Estaba hablando mucho de Octopath Traveler y al final dices, coño, lo tendrás que jugar, ¿no? Para poner a Parina Pablo y su 9,8. Estábamos antes de la taberna y digo, ¿qué? ¿Te gusta mucho? Y dices, sí, pero para mí, aunque me guste más, será un 8. Exacto. Voy a decir que será un 8. ¿Qué voy a decir? Que no le voy a dar la razón a ese niñato, ¿sabes? O sea, lo voy a criticar a la muerte, vamos. Esto ya lo puedo decir ahora. Y aunque me gustase, aunque fuese fuego de mi vida, me callaría, ¿sabes? Y pondría... Yo lo he hecho eso, ¿eh? Yo lo he hecho. Y pondría una foto mía vendiéndolo de segunda mano, diciendo, no puedo soportar esta puta mierda, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Porque soy así, soy un puto rabioso, ¿sabes? Aquí en Wallapop. En Wallapop, aquí en Wallapop vendiéndolo que no soporto, ¿sabes? Algo así. Algo despechado total, ¿sabes? Un 4,5 mote, tú le habías dado un 4,5. Y etiquetando a Pablo, ¿sabes? Bueno, y Sergio, ¿qué estás jugando ahora mismo? Pues terminó hace unos días en Charte del legado perdido también, que es el que le he prestado a Borja, que le dimos también bastante la lata. Hay que ver cómo estáis los jóvenes con los Unchartes, hombre, si son muy fáciles. Era a propósito por amenizar un poco la espera de South of the Tomb Raider, hasta que me lo prestase un buen colega. Y ahora estoy con South of the Tomb Raider. Y bueno, pues me está dando la sensación de que es una fórmula un poco estancada, ya decía antes. Y que me está gustando bastante, porque hay menos acción, hay más aventura. Hay puzzles muy interesantes y gráficamente es muy chulo, pero noto que es un estilo de juego que no avanza ni aporta mucho a lo que ya veamos. Pues como Uncharted, y os calláis la boca, cabrones. No, no estoy de acuerdo. Es que no podemos entrar ahí, porque si no acabamos a la una de la mañana. Sí, y ahora que vamos bien, lo dejamos aquí. Pues nada, Sergio. A ti a lo mejor sí que pringas la semana que viene. Te he encantado, ya lo sabes. Sí, sí, lo sé, eso es lo que me preocupa. Y nada, quedo yo. Y toca juega, Salva. Yo he parado todo lo que tenía abierto. Tengo muchos frentes abiertos, pero llevo 3-4 días habiéndolo parado, porque estoy analizando FIFA. Y sale el análisis, creo que va a salir cuando salga el podcast. Espero, si no me saltó el embargo. Y solo le pido a ella que no hagan ningún parche que se cargue el juego. Porque tal y como está ahora, está muy, muy, muy bien. Pero Salva, tú estás jugando a Dragon Ball Legends por lo menos, ¿no? Bueno, pero eso es cada mañana cuando me levanto. Lo primero que hago es... Primero es Dragon Ball Legends, luego el café y luego saludo a mis hijas. Pero ya más jugar a meter dinero, o sea, poner tu tarjeta de crédito y no sé, eso es jugar. Bueno, no sé, a lo mejor ha cambiado mucho las tendencias de esto, ¿no? Pero coger, venga, meter tarjeta, meter código, aceptar... No, sí, pero Dragon Ball Legends forma parte de mi día a día como... Pero ¿sabéis por qué os habéis reído de la broma que he hecho? Porque es verdad. Sí, sí, eso lo sabemos todos. Tengo la suerte con esto que hay un compañero de... Albert Hill, perdón. Yo no diré el nombre, pero sabe en la taberna y no es motena y claro, no soy yo. Que gasta mucho más que yo y tiene menos suerte, o sea que por lo tanto tengo un margen ahí que... Bueno, a la conciencia pues juega su papel ahí. Yo todavía no he cobrado mi comisión por no decir nada del gasto a la mujer, ¿vale? Y esto se va acumulando, ¿sabes? Es como las facturas de Mary, ¿sabes? Se van acumulando y un día llegaré con una carretilla, ¿sabes? A casa de Salvas y diré, hola, vengo aquí a cobrar, ¿sabes? En lingotes de oro... Está compensadísimo con el Wolfenstein 2. Qué huevos, tío. Te quejarás. Wolfenstein, Spiderman, Wolfenstein The Switch... Tennis World 2... O sea, yo creo que ahora mismo eres el analista con más triple A en tu haber. Yo solo pido que me des otra vez un juego de 9. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya estoy contento. Ya, pero es que cada vez que te doy uno... ¡Ah! El matiz, pam, 8,7. Yo creo que le diste 8,7 para que no pudiera decirte yo nunca... Mira, te he dado un juego de 9. Si quieres dar 9 y medio a juegos que no lo merezcan, se los das a Pablo. Lo das a Pablo. Coges a Pablo y dices, Pablo, necesito un 9 y medio a este juego. Da igual. Oye, esto tiene un 6. 9 y medio. ¿Y uno de estos juegos de tenis que tanto te gustan, mote? Mira, no me toques los cojones, ¿eh? Llegamos la fiesta para, cabrón, ¿eh? Pero que hubo un momento que el tío quería realizar el juego de tenis de Mario. Yo pensé, Mario y tenis, este se me lo carga. A ver, o sea, mira como tuvo que ser la historia para que decir, quiero un juego de tenis bueno y tener que recurrir a Mario. O sea, fíjate cómo estaba el panorama. O sea, imagínate. Salva, salva que se encargara de analizar el port del Mario tenis de Wii U y se lo hace. Me lo quedó, me lo quedó. Sí, pero eso no va, si ese tenía un 6, le di un 6, no sé, imagínate. ¿Le diste un 6? Ya es mejor que lo que hice, es mejor que los que hice yo. Sí, eso es verdad. Madre mía, el Mario tenis de Wii U. Sí, malísimo. Bueno, chicos, gracias por todo y nos vemos la semana que viene con más y mejor, porque estará Juan. Mágico, fantástico. Mágico, fantástico.